¿De 45 años, 7 años? Ah, 7. Pero con descansos. ¿Cómo es? Yo lo primero que entraba a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice algo, yo, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. ¿Risita? ¿Qué? Ve por la paellera. Venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí la subido la marea y con su plena paella! ¡Eso! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra metida entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. Juventud! ¡A salva! ¡A salva! ¡Mira donde llega el agua! ¡J습니까! Ya van a aguantar el restaurante, había subido la marea. Esto, hay que hacer más horas con los dos sacos de arroz. Llama, llama para Sevilla, llama a Sevilla que trae un país. Estuvimos con el mañado, con el mañado y con la mañada. Me mandó por la noche, había bajado más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba con esta de las mañadas, a lo mejor estaba en el barco ese del petróleo. En el Prestige. ¡Eres petriense! ¡Y ya no trabajé más la cocina! ¡Ya aburrí sin la cocina! Es mucho raro los dos. ¡Ya aburrí! ¡Ya aburrí! ¡Y ya aburrí! ¡Ya aburrí! ¡Ay! ¡Ay!